Haciendo la diferencia Desde la administración municipal se viene realizando una gestión importante en materia deportiva De esta manera se hizo una inversión para la adquisición de material deportivo profesional que se entregó al representativo Aso Dorada Fútbol Club Esto es una de las cosas que más me hace feliz y es ver todos estos jóvenes concentrados, motivados en pertenecer a esa asociación de clubes que montamos que cada club deportivo por primera vez en la historia de La Dorada gracias a ese trabajo arduo que hace Carlos Alberto Zapata como director administrativo de deportes que se han logrado unificar todos los clubes para conformar un solo equipo un solo equipo categoría sub-17, categoría sub-20 que van a competir ya en el fútbol profesional en el torneo Liga Postobón, torneo de la de fútbol nosotros muy motivados porque muchos jóvenes han estado haciendo pruebas tenemos un entrenador profesional que es el Marinillo Serna que viene precisamente desde Manizales, lo traemos para que entrenen nuestros muchachos y esta es la forma de hacer la diferencia, de metérsela toda, como decimos nosotros, al deporte para llevar a La Dorada a competencias nacionales y estoy seguro que de esta camada de muchachos, de estos talentos doradenses a los que le estamos apostando todo, primero ya los sacamos de la delincuencia ya los sacamos de la drogadicción, ya los estamos sacando de las pandillas para llevarlos a que se conviertan en profesionales para ayudarlos a que el fútbol sea su profesión para que conviertan esto en un modo de ingreso para sus familias además y estoy seguro y convencido que en un futuro no muy lejano vamos a ver a un futbolista doradense jugando en los grandes equipos de talla nacional e internacional Este material deportivo profesional es importante para dar continuidad a la preparación física de los jugadores El proceso y la competencia exige un material necesario para hacer una buena práctica entonces también la de fútbol exigen que los chicos tengan este material que son los materiales con los cuales se deben presentar a la competencia entonces a través del convenio se logra conseguir 24 balones de fútbol profesionales 20 estacas de trabajo, conos, platillos, petos, barras, pesas y algún otro material que se me olvida en este momento pero estamos hablando de una inversión de más de 7 millones de pesos en material deportivo para la práctica hoy les decíamos a los chicos, el problema era nuestro que no teníamos como respaldar, ahora se lo trasladamos a ustedes ahora el problema es de ustedes tienen todo el respaldo de la administración todo el respaldo de los 10 clubes que están asociados para este evento entonces ya hay capa ya tienen que pensar ustedes van a preocupar porque así como nos exigen ese material es cubrir todas estas necesidades en otro lugar vamos a empezar a exigir rendimiento y que la dorada se enamore de este equipo para que lo podamos respaldar en el estadio Algunos de los jugadores que se están preparando con el Marinillo Serna expresaron su alegría al recibir este material para sus procesos de formación Pues muy bueno por lo que desde que yo estoy viviendo acá en la dorada nunca habíamos tenido un profe que haya tenido tanta o sea como tanta historia en el fútbol ¿Sí me entienden? Entonces es algo como una alegría para nosotros y es algo que nos invita más a seguir practicando y a seguir superándonos cada día más Es una alegría muy grande para nosotros poder ser las primeras personas que podamos disfrutar de estas cosas que nos está ofreciendo la alcaldía y pues nada, muy bueno para nosotros y ojalá todos los años siga siendo así Nada, el agradecimiento es para la alcaldía para los que han dado esto a flote que nosotros podamos participar en un campeonato y al profesor más que todo El profesor Serna hizo la invitación a los jóvenes deportistas que quieran hacer parte del seleccionado de la dorada Bastante bien, muy contentos nos han cumplido con todo la verdad es que los muchachos están con todas las garantías para hacer un excelente trabajo una muy buena representación de la dorada a nivel nacional esperamos que ese rendimiento se haya reflejado en el torneo Ya hasta la otra semana los que no han podido llegar lleguen rápido porque los cupos se están acabando lastimosamente son un poco reducidos pero todavía tenemos y como te dije esto es para los doradenses ellos entiendan eso y lo puedan aprovechar al máximo Mejorar los espacios deportivos es una de las metas del plan de desarrollo de esta administración municipal De esa manera y gracias al convenio que se firmó con Coldeportes se logró una inversión por más de 600 millones de pesos para la adecuación de la segunda etapa del Coliseo Ventura Castillo Esta obra contempla el rediseño en el sistema de iluminación sillatería ventilación baños accesos y oficinas Con este trabajo se promueve la participación ciudadana en actividades recreo deportivas que contribuyen a mejorar el bienestar de los doradenses porque el derecho a las prácticas deportivas a la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre hacen parte de la adorada Ciudad Moderna